La agricultura de precisión es una estrategia de gestión que recoge, procesa y analiza datos temporales, espaciales e individuales y los combina con otras informaciones para respaldar la toma de decisiones de acuerdo con la variabilidad estimada y así mejorar la eficiencia en el uso de recursos, la productividad, la calidad, la rentabilidad y la sostenibilidad de la producción agraria. Todas las explotaciones pueden beneficiarse de la agricultura de precisión, gracias a los distintos niveles de trabajo variable, mapeo y comunicación. Veamos concretamente algunos de los beneficios que aporta la agricultura de precisión. Recaba datos en tiempo real sobre las variables que interesan en las labores agrarias. Reduce los insumos y la mano de obra, por lo que se abaratan los costes. Aumenta la calidad de los productos. Mejora la eficiencia en el uso del agua. Disminuye el impacto en el medio ambiente. Y mejora la capacidad de reacción ante incidencias climáticas como las heladas o las lluvias. Vamos a enumerar ahora, a modo de ilustración, algunos ejemplos de tecnologías que pueden considerarse agricultura de precisión. Maquinaria equipada con sensores capaces de obtener información del terreno para la elaboración de mapas de cultivos. Abonadoras con dosificación variable para la aplicación racional de fertilizante según mapas incorporados. Sensores en picadoras de forraje para medición de humedad. Equipos dotados con sistemas de autoguiado, por ejemplo, en plantación de frutales. Aplicaciones informáticas para la gestión de flotas, permitiendo optimización de rendimientos en su trabajo. Robots para toma de datos en cultivos, como el viñedo. Dispositivos y aplicaciones móviles para la geolocalización de cabezas de ganado. Pulverizadores de fitosanitarios que permiten la aplicación localizada y dosificación controlada según sensores incorporados en la misma máquina. Carro mezclador con sensores NIR para la determinación de nivel de nutrientes de la ración. Dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, se ha articulado una línea para impulsar la agricultura de precisión y las tecnologías 4.0. Se enmarca dentro del plan de impulso de la sostenibilidad y competitividad y las bases reguladoras se encuentran en el Real Decreto 948 barra 2021. El presupuesto se da de 79 millones de euros y se destinará a la concesión de subvenciones para la adquisición de equipos y software de agricultura de precisión o a la adaptación de los equipos presentes en la explotación para que pasen a serlo. Con esta línea se pretende acelerar la modernización de los equipos y el uso de tecnologías de precisión. Y dado el carácter horizontal de estas tecnologías, todas las explotaciones podrán optar a estas subvenciones, sea cual sea, su punto de partida. Es el momento de dar un empuje a la agricultura de precisión. Para ello, los pioneros serán una pieza clave. Profesionales con iniciativa que asumen riesgos apostando por este tipo de técnicas, pero que gracias a ellos y a su confianza impulsarán esta expansión tecnológica. Y en este sentido, es preciso destacar también la variedad de posibilidades para aplicar estas herramientas, que permiten adaptarlas a cada tipo de explotación y formas de hacer la agricultura, y que exigen un esfuerzo de formación. Como conclusión, la agricultura de precisión nos trae ahora a la agricultura que viene. Ayuda a producir más con menos. Contribuye a que los alimentos tengan una mejor calidad y sean más seguros. Reduce el impacto ambiental. Reduce los costes de la explotación. Mejora las condiciones de vida de los agricultores. Genera nuevos perfiles profesionales que se asentarán en el medio rural combatiendo su despoblación. En definitiva, contribuye a que la agricultura cumpla sus funciones productivas, sociales y medioambientales, como base de un sistema alimentario sostenible. La agricultura de precisión. La agricultura al servicio de la sociedad.